Y son metas que a veces no se cumplen. El equipo por el momento que está pasando tiene que tomarlo de una manera sabia para enfocarse en lo que es más importante, no que se evalúe lo que es la Copa. Porque no es así, tenemos muchas ganas de pasar. Fue un partido que la verdad fue difícil, Atlas venía con jugadores rápidos, pero aquí esa sensación que deja el no calificar, pues bueno, hoy es el enfoque que tenemos que meter ya para el torneo que viene, que es lo más importante, el no descender. ¿Cómo viviste tú y cómo vivió el equipo cuando se salvan la temporada pasada y permanecen en el primer circuito? Mira, yo le había pedido mucho a Dios jugar, tener una continuidad. Creo que después de salir de León, el llegar aquí y vivir un descenso, bueno, la verdad para mí fue un golpe fuerte. No te negaría, siempre Veracruz se ha sufrido mucho. Es un equipo que ese tinte de sufrir nunca, parece que nunca va a desaparecer. Hoy por hoy no nada más se sufre dentro de la cancha, sino también fuera. ¿Cuáles consideras que son las causas principales por las que Veracruz hoy se encuentra otra vez con problemas de descenso? Pues es una seguidilla de errores, no nada más dentro de la cancha, fuera de la cancha, toma de decisiones, hay gente que vino a sumar, otros que vinieron a arrestar. También en lo personal he cometido errores también y es un acumulo de todo. ¿Qué no repetir de ese partido? Ese partido es un juego tan importante que es el 18 de marzo ante Atlas. El número uno es la actitud. La actitud es fundamental en un partido. Esa pasión que te tiene que generar, ese, si sabes qué, me están robando ese pan de mi mesa. Y todos, todos peleamos una caristad y entrar a ganar primero los taponazos arriba, meterse, ir con el hábito si te está marcando mal. Tú estás peleando, tienes que agarrarte del último hilo. Y así se tiene que pegar un descenso. Así lo he peleado, así lo hemos peleado varios compañeros. Pero sí, si no aprendes de eso, que estamos a tiempo todavía, dependemos también de nosotros, creo que sí se va a venir abajo todo esto.